¡Suscríbete al canal! Bueno, según para que tengo hijos, Beethoven tiene su punto. Para dormir bebés, bien. Yo diría que Beethoven, pero a partir de que mi hija Ana, de 12 años, me está metiendo Madonna en los huesos, pues casi diría Madonna. Nueva York. Depende, depende para qué situación y momento. Hipsters con un toque dandy, siempre. Dandies. Soy más clásico. Gin Tonic, por supuesto. Hago Gin Tonic. A mis amigos, a mi familia. Después de cenar, que también cocino, la cena luego pues un Gin Tonic. Sienta bien. Messi. Messi. Claramente Messi. E-book. Llevo una libreta siempre, de papel, con un lápiz. Antes yo daba incluso bolitas, por allí llevo el papel con el lápiz. Ya me funciona para las notas de las ideas. Funciona muy bien. Gracias.